chicos antes de empezar con el vídeo os dejo un enlace en la primera línea de la descripción y cumplir una serie de requisitos si quieres conseguir tanto pavos gratis para el forno y tanto diamantes free fire un montón hacer recompensas cumplir una serie de requisitos que tenéis por aquí por pantalla o suscribirse a unos cuantos canales con campanita os metéis a varias páginas que os piden durante un tiempo y os salí cumplir todos los requisitos y estaréis participando en este sorteo ahora sí que sí dentro de vídeo quieres saber cómo se consigue el pico minty totalmente gratis y aunque haya pasado la fecha de caducidad de este pico que fue hace exactamente dos años que han quedado en este vídeo perdón que no sé ni hablar que en este vídeo que te voy a explicar cómo conseguirlo gratis y cómo conseguirlo porque es que ya los códigos no se pueden canjear y os voy a enseñar un método totalmente real y lo que tenéis que hacer a continuación es suscribiros dejar un pedazo de like activa la campanita si queréis ver este vídeo que se agradece mucho a estos chicos vamos a poner los 100 likes y si ahora mismo todo el mundo se suscribe y llegamos a los 20 mil suscriptores me comprometo mañana a traeros un vídeo muy pero muy tocho está en vuestras manos dentro vídeo chavales pues ya estamos por aquí estamos en la página de ibai vamos a poner aquí en artículos pico minty y a ver qué nos sale a ver puede que nos estafen o porque no evidentemente yo no voy a comprar el pico minty pero como veis por aquí podéis comprar skins y tal no vamos a poner pico minty forlain no vamos a poner pico minty me sale una tasa es que feliz piensa tú también un poco a ver entonces le vamos a buscar y chicos aquí nos salen los códigos de pico minty esto es falso no gaste los 50 euros en esto esto a lo mejor es real 375 euros una cuenta vamos a ver lo que contiene evidentemente yo una cuenta de 375 euros no me voy a comprar entonces tiene todas estas skins según él la cuenta está en español o sea que por ahora es totalmente real nada fake y vámonos a buscar otra página más chavales a ver si no nos estafan vamos a buscar dos mil años más tarde anuncios nos metemos por aquí a ver no nos va a salir gratis pero a lo mejor hay alguien que es buena gente y os lo da totalmente gratis porque ya no quiere la cuenta entonces buscamos pico minty forlain que recuerdo chicos ningún vídeo es real no se pueden conseguir los picos minty actualmente con un código únicamente es comprando cuenta entonces buscáis pico minty otra vez que es que no sé ni escribir por favor blanco y negro dios que es que vale y nos sale por aquí otra cuenta por 20 euros pone cuenta de forma y pico minty más cien skins vamos a ver en la misma foto que antes un poco raro a ver aquí me estás enseñando todas las skins yo aquí no veo el pico minty así no sé si creérmelo porque parecía la imagen anterior no sé si os fijaste pero aquí pone el código pico minty esto no hace 22 horas esto fake chavales esto es cuenta forlar for for line urgente bueno está vendiendo la cuenta 8 fotos vamos a ver lo que contiene 15 15 15 y tenía el pico minty puede que sea real o no entonces chavales los únicos métodos que tenéis para conseguir el pico minty son o bien buscando en páginas así de mil anuncios y vaya a ver si os venden ibai y si ibai ya no ebay ebay o una página en la que os vendan totalmente real el pico minty que más bien es la cuenta no el pico minty si nos van a dar sólo el pico minty sino la cuenta o bien pidiéndole a un amigo que si os puede dejar la cuenta y así lo usáis tal cual pero recuerdo chicos que los códigos caducaron en febrero del 2020 y también recuerdo que todos los vídeos que veáis en youtube sobre el pico minty son totalmente fakes menos este porque estoy explicando una cosa totalmente real que es comprándolo o pidiéndole a un amigo que tenga el pico minty que os dé la cuenta así que chicos espero que os haya encantado el vídeo suscribiros dejar un paso de like activar la campanita y te agradece un montonazo vamos a poner esos 20 mil suscriptores que no queda nada de nada chavales se va a venir el vídeo tocho de la cara dentro de nada recordar poner el código feliz borrado a 46 y le atéis suscribiros dejar un paso de like y chao chao y